¡Huey! Ahí se anda acabando el bombo, ¿viste entre los seguidores? Fierro, sin miedo, sin miedo. Hazle cuenta que eres yo. La niña, aquí sube la niña. ¡Súbete! ¿Usted quiere ver el motor? ¿Eh? Ah, ahí te lo mostramos. ¡Súbete, súbete! ¡Písale, písale! ¡Ah, está bien! ¡Mío, súbase para que lo pise! ¿Es 6-0? ¡Sí! ¿Ahora no le metí la transmisión, verdad? ¿Ahora te lo pisa? No, está bien. Dale, dale, písale, 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 mija. ¡Písale! ¿El freno no? ¿Es ese? No, ya. Ah, espérate, espérate. Se le saltó el pata, espérate. Míjate lo que modo. ¿Es chicote o no? Sí, es chicote. No lo intenten en casa, ¿eh? Ahí está. ¡Everente, chiste! Ahora sí, dale. Le dice que no. El motor es 30.000 escalade, pero es igual. Era de una escalade este motor. Era de una escalade. Dale, dale. Yo quiero subir, que es el del cielo. ¡No! ¡Súbete, amigo, subete! ¡No hay miedo! ¿Qué fue eso? ¡Súbete, amigo! ¡Súbete! a ver si llega para el lunes a ver si llega para el lunes no está el gaper para que le pisen me dieron chance no sé porque no están dejando y que iban a dar chance más al rato a ver si llega a la fila vamos a salir a la fila a la v***** que pasa con ese v***** A ver si llega para mañana gente A ver si llega para mañana A ver si llega para mañana Le falta unas horas que si llega A ver si llega para mañana 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 Aquí nos alocamos, pero no, se prohíbe quemar llanta. Vénganse al bosque de la ciudad, gente. No les voy a mostrar los carros para que ustedes vengan a ver. La verdad, hay unos carros bien perrones. Así que no les voy a decir qué carros son para que vengan a ver los carros perronzones que están aquí. Aquí el bombo mobiliza un desmadre, como siempre, pero pues es parte del show. El carro le gusta dar show y pues tiene que ser. Sale gente, buenas tardes. Ahí comparten videito. Bye.